El Islam tiene cinco pilares. El primero es la profesión de fe. No hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero. Para convertirse al Islam, basta con pronunciar esa frase ante dos testigos musulmanes. El segundo pilar es la oración. Se debe rezar cinco veces por día en dirección a la Meca, al amanecer, al mediodía, en la tarde, en el ocaso y en la noche. El tercero es la limosna legal. Cada musulmán dona, en función de sus capacidades, una parte de sus ingresos para ayudar a quienes lo necesitan. El cuarto es el ayuno durante el mes de Ramadán. Todo musulmán en buen estado de salud debe abstenerse de beber, comer y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el ocaso, durante el noveno mes del calendario musulmán. Este momento sirve como purificación espiritual para sentir compasión por quienes tienen hambre y al mismo tiempo crecer espiritualmente. El quinto y último pilar es el peregrinaje a la Meca. Cada musulmán debe hacerlo al menos una vez en la vida si tiene las capacidades físicas y los medios económicos. Se realiza durante el último mes del calendario islámico. Gracias por ver el video.